15 minutos pasaron desde las 9 de la mañana. Yo supongo que ya estarás enterado de que se aprobó la ley de reforma jubilatoria, aunque en realidad habría que hablar de recálculo jubilatorio. Y también supongo que como sos parte de la Argentina, habrás vivido igual que yo, las horas de furia, las horas de furia que empezaron a la una y media de la tarde de ayer, más allá de lo que pasó la semana pasada, y que todavía están dejando secuelas. Está todo nuestro equipo acá, después le voy a preguntar a Hugo Machiavelli exactamente cuántos heridos hay. Y durante el día de ayer corrió una versión escalofriante que decía que había muerto un agente de la policía de la ciudad, después lo desmintieron rápidamente. Yo empezaría diciendo, se aprobó la ley de reforma jubilatoria, no hay nada para festejar. Se aprobó la ley de reforma jubilatoria, no hay nada para festejar. Seguiría diciendo, ojalá estas horas de furia sirvan para hacer reflexionar, primero al gobierno y al presidente Mauricio Macri. No se puede imponer una ley tan sensible, tan compleja, y que afecta a tantas millones de personas, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, con forceps. No se puede. Pasó con forceps en el Senado porque el acuerdo político estaba suficientemente aceitado. En diputados no. Entonces, de nuevo, señor presidente Mauricio Macri, con todo respeto por su investidura, señores ministros, quienes impulsan las leyes más sensibles de la República Argentina, deberían entender ya que no se puede imponer una ley así con forceps. Y a esta altura del partido, con dos años y días de gobierno, no, faltan todavía, ¿no? Sí, dos años y días, el 15 de diciembre asumieron. Bueno, ya no vale, nos estamos acomodando, ya no vale, perdón, me equivoqué, mala mía, ya tienen que saber que no se pueden imponer este tipo de leyes con forceps. Y yo espero también que la oposición, la oposición que todavía considero racional, la mayor parte de la oposición que todavía considero racional, la oposición responsable, reflexione también. Porque siempre, por H o por B, terminan siendo funcionales a quienes quieren voltear a un gobierno que ganó en elecciones libres. Repito, terminan siendo funcionales a los que quieren voltear, porque lo quieren voltear, a un gobierno que ganó en elecciones libres. Por supuesto que ahora vamos a hablar con protagonistas, con economistas, con previsionalistas, con diputados, con ministros, si podemos. Desde las cinco de la tarde, diputados seguirán tratando la reforma tributaria. Pero yo no quería dejar pasar este momento para hacer un primer análisis político de estas horas de furia. Una vez cometido el error político de enviar la ley como la enviaron, una vez cometido el error político de ocultar, de disimular o enmascarar que esta ley implicaba un empalme que en principio reducía el aumento que esperaban los jubilados y que ya lo cobraban a cuenta o lo sentían cobrado a cuenta por la fórmula vigente, una vez cometido ese error, el presidente Macri no tenía retorno. O intentaba aprobar la ley como terminó aprobándola o ponía en cuestión y en duda la propia autoridad presidencial. ¿Qué curioso este país la Argentina, no? ¿Qué nivel de volatilidad política yo no sé si será propio del mundo, pero que tiene la Argentina? Hace un mes y medio este gobierno ganó unas elecciones que en algunas provincias implicaron directamente un batacazo. ganó hablando mal y pronto de Ushuaia a la Quiaca hace apenas un mes y medio y hasta hace muy pocos minutos la ley fue aprobada a las 7 de la mañana con 8 minutos. Les digo porque se ir minuto a minuto yo no sé si alguno de ustedes se quedaron de madrugada mirando yo no me podía dormir hasta el 1 y media en la sesión. No, no, no. Yo me despertaba volví a ver porque además los discursos eran muy intensos y en algún y en algunos protagonistas incendiarios. Por favor, Alberto después pasame la lista de audios que tenés incluidos los de Elisa Carrió los de Leopoldo Moró hubo un cruce entre Elisa Carrió y Leopoldo Moró allá a la madrugada tremendo tremendo ¿alguien lo vio? Yo vi el de la tarde Sí No, no, no el de la madrugada fue tremendo se los cuento rápidamente Elisa Carrió acusó a Moró de ser uno de los participantes más activos del golpe contra De la Rúa dijo que él entre otras cosas le había ofrecido el Ministerio de Justicia y creo que la Justicia y Derechos Humanos en ese momento que él le había ofrecido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Rodríguez y Moró le dijo de todo de todo estaba al borde del insulto de todo pero en todo caso o quedarán los libros de historia si importan los discursos o será anecdótico ayer pasó de todo a ver si podemos diferenciar cada una de las cosas que pasaron hasta la una y media todo estaba tranquilo a partir de la una y media alguien algún líder político apretó un botón y empezó a desmadrarse todo con un mecanismo de relojería empezó a desmadrarse todo y a mí no me cuenten que se desmadre a esa hora y en ese minuto y justo antes de empezar a sesionar fue espontáneo lo que sí puede considerarse espontáneo y yo le recomendaría al gobierno y a toda la dirigencia política que preste mucha atención a esto fueron los caseros lazos que tuvieron lugar al anochecer mientras estaba discutiendo en el parlamento yo quiero ser muy sincero desde el principio acá todos nosotros no solamente yo Gustavo Noriega Javier Blanco dijimos claramente que el proyecto de ley así como estaba planteado te puedo pedir un cafecito gracias así como estaba planteado le generaba por el famoso empalme una quita o como quieras llamarla el gobierno está enojado con la palabra quita un desfasaje que hacía que los jubilados en marzo no cobraban lo que esperaban cobrar por más que dicen que ya en enero van a empezar a cobrar más de lo que esperaban por el tema del bono una parte de los jubilados después vamos a dar las especificaciones técnicas yo te pediría Javier que nos detengamos mucho en los detalles porque en el medio de este revoleo cualquiera dice cualquier cosa y por más que sigue sosteniendo el gobierno que cuando termine el año la mayoría de los jubilados sobre todo los jubilados va a cobrar su jubilación por encima su valor jubilatorio va a estar por encima un 5% por encima de la propia inflación pero yo le diría a este gobierno que se dé cuenta que lo que sucedió ayer a la noche con los cacerolazos en el centro en barrios como Caballito Villa Crespo en algunas zonas de Recoleta en la 9 de Julio en Rosario no sé si en Córdoba yo no tengo todo el mapa nacional pero en muy buena parte de la República Argentina había cacerolazos contra la reforma previsional implica que la oposición a este proyecto está muy por encima de los locos los aprovechadores los delirantes y perdón el grupo de extraviados y golpistas que ayer intentaron voltear sin éxito a un gobierno elegido y renovada su confianza hace un mes y medio si en el gobierno si el ala política del gobierno no es capaz de hacer este análisis vamos a estar en problemas vamos a estar en problemas yo de ninguna manera me quiero sumar a esta nueva grieta que es la grieta de la grieta de la grieta de la grieta porque cada vez se expone y se exterioriza más no quiero decir que todos los que en el congreso defendían la no aprobación de la ley son unos golpistas y unos vándalos porque escuché discursos muy lógicos y muy bien argumentados y con datos en la mano no quiero creer tampoco que todos los dirigentes de Cambiemos que votaron a favor de la reforma previsional son unos ajustadores seriales que se quieren comer a los chicos crudos hay dentro de las filas de Cambiemos gente con muy buena intención y que defiende la reforma previsional si me sorprende la impericia política del gobierno yo sé que ahora muchos van a decir eh Majul con el diario del lunes cualquiera hace análisis político yo les quiero decir algo a los que hablan del diario del lunes había muchos analistas muchos de nosotros que sugeríamos que cuestiones tan sensibles se les diera más tiempo más espacio más argumentación porque si no iba a terminar pareciendo como un toma y daca político como el que apareció fíjense ustedes cuál es el nivel elemental hipócrita y cínico de la discusión que cuando es cierto que esta reforma previsional está pensada para ser atada y vinculada con la reforma fiscal que genera una nueva distribución de fondos para todas las provincias porque eso es cierto y no es un delito ni es un pecado es cierto lo que pasa que hay que discutirlo argumentarlo y defenderlo ¿por qué nadie se sentó a discutirlo a argumentarlo y a defenderlo? ¿porque tienen la cola de paja o porque no lo podían hacer? yo en las últimas horas como sucede en la Argentina habitualmente somos periodistas de opinión y somos no víctimas de las redes sociales estamos ahí estamos todo el tiempo en las redes sociales pasé a ser de héroe a neopopulista sencillamente porque dije que no estaba de acuerdo con el empalme que implicaba la reforma previsional la reforma previsional de la reforma previsional de la reforma previsional de la reforma previsional de la reforma previsional Gracias por ver el video